Es linda, aunque algo difícil de encontrar. ¿Me rentas una motoneta? ¿Tu identificación la tienes? La verdad no. La verdad no. Y el circuito se enciende con un giro inesperado. Hay duelo de eliminación entre tres mujeres. La Sacron All-Stars. Esta noche, 7-6-7. Este es su noticiero, Telebundo 52, fin de semana. De las noticias.